Luis Alberto Cabezas Clare fue nombrado gerente del Díez en febrero de 2024. Hay mucho que hablar de este personaje que además representaba de manera legal a Hispana de Seguros. Oh, sorpresa, la compañía a la que el Díez tiene que pagarle 5 millones al mes tras una acción constitucional a propósito de una póliza. ¿Posible conflicto de interés? Pues no es lo único que ha llamado la atención de personas como el asambleísta Ferdinand Álvarez o como el coordinador de la Comisión Anticorrupción Germán Rodas. Pues Hispana de Seguros además tuvo hasta hace poquitito tiempo como presidente del directorio a nada menos que Luis Alberto Cabezas Parrales. ¿Quién es él? Pues el padre de Cabezas Clare. Podría existir un grave conflicto de intereses y para velar y cuidar los intereses del país yo como persona le diría, hijo, no aceptes eso, yo soy parte de esta compañía y podría generarse suspicacias que no tendrían que darse. ¿Que cómo supimos de ese parentesco? Pues la defensa tuvo acceso a un documento de la Superintendencia de Compañías que avala esta información pero que ya no se puede encontrar en el portal de la Superintendencia. El día 5 de febrero de 2024 salta a titulares en las prensas de todo el Ecuador que Luis Alberto Cabezas Clare había sido fichado para la gerencia del BIES. En esa ocasión Eduardo Peña, presidente del Consejo Directivo del IES dijo que se estaba revisando el cumplimiento de los requisitos para el perfil de Cabezas Clare. Y con un documento del 6 de febrero de 2024 se puede ver que mientras eso ocurría el padre de Luis Alberto Cabezas Clare, Cabezas Parrales Luis Alberto todavía constaba como directivo en la empresa hispana de seguros en la Super de Compañía. Algunos dicen que fue una renuncia para liberarse de posibles conflictos de interés. Pero ¿cómo puede ser posible que un documento de esa importancia se haya simplemente zafado como mago de la Superintendencia de Compañías? Bueno, hicimos la consulta a la Superintendencia de Compañías y nos dijeron que sus técnicos están revisando el asunto. Y mientras eso sucedía en la Super, Cabezas Clare apuraba su ingreso a la gerencia del BIES. Dos semanas después, exactamente, el 21 de febrero, recibe una carta de idoneidad para el cargo. Un día después, el 22 de febrero, al fin Cabezas Clare es posicionado como gerente del BIES, el banco más grande del Ecuador. Ahora, ¿se desaparece el conflicto de interés solo porque ya el padre de Cabezas Clare no consta como directivo de hispana de seguros? Para Ferdinand Álvarez, no. Eso no va a quitar el conflicto de intereses y se lo pregunté respetuosamente al presidente Peña. Yo insisto, a mi criterio personal, existiría un grave conflicto de intereses que tendría que verlo. Seguramente el presidente de la República no conoce al respecto. Pero el presidente del Consejo Directivo del BIES dice que no hay problema ya. El señor Cabezas Clare no tiene ningún tipo de impedimento, ni personal ni familiar, para ser el presidente del BIES. Ese es mi comentario. ¿Que el papá fue director o miembro del director de una compañía? Sí, ya no es. Si fuera actualmente, pues habría un conflicto. Pero el doctor Cabezas, papá, que es un prestigioso abogado vayaquileño, en este momento entiendo yo que no tiene ningún vínculo con ninguna compañía de seguros. Ahora, lo que está en medio de la preocupación en este momento son las pólizas. Porque Hispana de Seguros y Reaseguros, si llegase a concursar y a ganar una póliza, con todo este antecedente, tendría mucha tela que cortar, ¿no? Lo que yo advertía es que no vaya a ser que de aquí a mañana, por coincidencias de la vida, resulta que se abrió el concurso y resulta que ninguna compañía participó, o las compañías que participaron, no reunieron todos los requisitos que quizás estaban dentro de los TDR. Y, oh sorpresa, coincidencias en la vida, o sea, se alinearon todos los planetas y todos los santos. Y resulta que la compañía hispana nuevamente es la única que ganó el concurso. Pero para Eduardo Peña eso tampoco es un problema. El tema está resuelto en este momento, está en una mediación en la Procuraduría del Estado y en el transcurso del mes de abril llamaremos un concurso de proveedores para asignar estas pólizas a varias compañías de seguros. Luis Alberto Cabezas Clare es un abogado, según su página web, civil, mercantil, administrativo y entre otras muchas ramas, bancario y de seguros. Muy interesante cargo para estar al frente de la gerencia del Banco del Seguro Social. ¿No les parece? Hemos consultado con él para este reportaje y esperamos su respuesta. Soy Blanca Moncada y esto es La Defensa, donde defendemos la verdad con periodismo.